Tony, el cambio de la línea de 5 le da otra velocidad le da otra cara a tu equipo la importancia de ganar y tal vez que hace Washington para recibir a Jolos o a Gallos de primera, ¿cuál es tu benedicto de este partido donde fueron dominantes los primeros? Hicimos un gran partido levantamos individualmente y colectivamente el equipo hizo un gran partido sabíamos que no había mañana y realmente el equipo se comportó a la altura a mí me parece que no es tanto el cambio de dibujo, sino también que nosotros hoy levantamos el nivel individual creo que el equipo está capacitado para jugar con 4, con 5 con 3 volantes, con 2, con un centro delantero con extremo, estamos trabajados de esa manera a veces uno sale, otras veces sí pero hoy estábamos convencidos que queda de esa manera así que el equipo hoy hizo un gran partido ¿sabes cuál es tu percepción respecto a las actuaciones de Nato Silva y de Isandro Mayán de los recursos que tú traes que cada vez son más comunes en la sala? es de línea de 4 hoy el primer partido de Juan Junto lo hicieron muy bien tenían delanteros fuertes mostraron su jerarquía pero bueno esto es todos los días hay que demostrar así que todos tienen la posibilidad de seguir compitiendo hoy lo hicieron bien pero no nos podemos relajar nosotros tenemos ahora que que jugar en unos días más así que todos tienen que seguir compitiendo por un puesto nadie tiene el lugar asegurado ¿cómo se sentían más en casa con tanto aficionados de los Pumas esta noche? sí muy bien nos sentíamos locales nos sentimos muy a gusto y bueno ojalá que nos toque jugar aquí nuevamente en la semana seguramente nos va a tocar aquí así que estamos estamos contentos y hoy nos sentimos locales la verdad que por eso queríamos ganar queríamos ganar el grupo para ver si nos podemos seguir creo que vamos a seguir jugando aquí y eso es una una muy buena noticia para nosotros ok vamos con preguntas al Zoom a Sergio Venegas gracias buenas noches Sergio Venegas para Deportrecer.com profesor felicitarlo por la victoria este es el Pumas que debió haber salido desde los primeros minutos contra el Montreal y sobre todo ¿qué le gustaría ajustar para los siguientes partidos y le deseo éxito en el torneo? gracias profesor bueno a ver haz un análisis de las situaciones nosotros hicimos la lectura que nací el partido hoy salió bien el partido pasado y se dio la lectura y salió mal entonces hay que seguir siguiendo que tenemos que hacer una lectura de partidos hoy el equipo hizo una gran performance en todas las líneas prácticamente no recibimos ningún disparo al gol y generamos varias hicimos tres y dos minutos más entonces es el camino no que nada en el tema de convencimiento de no bajar los brazos de no tener ninguna pinta por perdida es el camino que tiene que tener el equipo y ojalá que sigamos con ese con ese mensaje ok ok and we'll now go with John Lupo thank you coach just looking ahead to the next round it's going to be either Clara Taro or Tijuana do you feel like while there's no easy games in this tournament do you feel like that it's a little easier to play them because there's more familiarity because you know more about them than you would an MLS team you play them more often no no a ver nosotros con Tijuana jugamos hace un mes atrás nos conocemos bastante con Querétaro también los conocemos nos conocen así que bueno el que nos tenga que tocar nos toca y nosotros tenemos que estar preparados para cualquier rival si es diferente a un equipo de MLS y también porque porque no no va a tener su cancha y su afición así que va a ser un gran encuentro con el con el KITOK ok with that last question we'll go ahead and conclude the official press conference with Antonio Mohamed con eso queremos concluir la conferencia prensa gracias buenas noches gracias gracias Gracias.